Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, primer video Exani del año. Espero que se encuentren muy muy bien. En este video continuaremos con el temario Exani 2. Y bueno, en esta ocasión toca revisar el tema de historia natural de la enfermedad, el cual va a corresponder al módulo de premedicina. Ahora bien, como siempre, estaremos iniciando con el temario para que de esta manera podamos ubicarnos con mayor facilidad en el tema que nos encontramos estudiando actualmente. De la misma manera, siempre estaremos indicando la bibliografía de la cual hemos tomado referencia para la elaboración de este video, la cual pertenece y es proporcionada por el temario de Exani 2. Al hablar de la historia natural de la enfermedad, es muy importante que siempre recordemos estos dos conceptos. El primero de ellos es la génesis de la enfermedad. Posteriormente, otro concepto importante es la evolución de la enfermedad. El concepto génesis se va a encontrar haciendo referencia al origen de la enfermedad, es decir, cómo es que se produce a partir de la interacción de diversos factores que van a estar haciendo posible la aparición de una enfermedad. En este punto, es muy importante que recordemos los tres componentes que se van a encontrar constituyendo a la triada ecológica. Aquí abajo, en la cajita de los comentarios, les dejaré un link para un video en el cual nos encontramos hablando sobre este tema. Por su parte, el concepto de evolución de la enfermedad se va a encontrar haciendo referencia al momento en el cual la enfermedad ya se encuentra en curso y ésta se encuentra avanzando sin que exista la intervención médica. Ahora bien, como definición, tenemos que la historia natural de la enfermedad se va a estar refiriendo a la relación ordenada de acontecimientos derivados de la interrelación del ser humano con su ambiente, que lo lleva del estado de salud al estado de enfermedad, la cual se va a estar resolviendo mediante diferentes opciones. Estas opciones serían las siguientes. Una de ellas es el regreso a la salud, es decir, la recuperación del paciente. La cronicidad, decimos que una enfermedad es crónica cuando ésta se va a encontrar cursando con un periodo de evolución largo o prolongado, pero que más sin embargo, mediante el uso de tratamientos a largo plazo puede ser controlada, como es el caso de la diabetes mellitus, como es el caso de la hipertensión arterial sistémica o en el caso de la artritis reumatoide, por mencionar algunos ejemplos. En cuanto al concepto de agravamiento, tenemos que esta es una situación o es un estado en el cual la vida del paciente se ve comprometida y se ve comprometida debido a la presencia de alguna situación que disminuye la probabilidad de recuperación de un paciente. Las secuelas, por su parte, hacen referencia a la presencia de algún tipo de afectación o a la aparición de algún tipo de síntoma que se presenta de manera posterior a una enfermedad o que surge como consecuencia directa de haber padecido algún tipo de enfermedad. Después tenemos el término invalidez, en cuyo caso esto se va a estar refiriendo a una situación en la cual a un paciente se le dificulta la realización o el desarrollo de determinadas acciones o actividades como consecuencia de algún tipo de traumatismo en la mayoría de los casos. Y por último tenemos la muerte, la cual podemos definirla en términos médicos como la finalización de todos los procesos vitales. La historia natural se va a estar dividiendo en dos periodos. Uno de ellos es el periodo prepatogénico o llamado también como periodo de génesis. El segundo periodo es el periodo patogénico o también denominado como periodo de evolución. El periodo prepatogénico se va a estar dando antes de la enfermedad y se va a encontrar reflejando el momento en el que se lleva a cabo la interacción entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Por su parte, durante el periodo patogénico se van a comenzar a mostrar los cambios que se presentan en el huésped. Ahora bien, continuemos con algunos datos importantes sobre el periodo patogénico. Durante este periodo interactúan el agente, el huésped y el medio ambiente como factores potencialmente productores de infección. Durante el periodo prepatogénico se presenta una ruptura o desequilibrio dentro de la triada ecológica, resultando de esta manera en la pérdida de la homeostasis, lo que trae consigo la presencia de una patología, es decir, de una enfermedad. Este desequilibrio rara vez es ocasionado por un único estímulo. En la mayoría de los casos es un conjunto de múltiples cambios o múltiples estímulos a los cuales se le denomina como multicausalidad. Y por último, dentro del periodo prepatogénico, tenemos que se va a estar llevando a cabo la prevención primaria, la cual va a consistir básicamente en la promoción de la salud, es decir, todas aquellas actividades o campañas médicas que van a estar orientadas en la prevención de enfermedades. Dicho esto, continuemos con los datos más importantes del periodo patogénico. El periodo patogénico comprende el proceso evolutivo de la enfermedad en el ser humano, es decir, desde el momento en el que se da la primera interacción con el estímulo que lo está provocando, desencadenando de esta manera las respuestas o reacciones del huésped. Tales reacciones se van a ver reflejadas en cambios bioquímicos, en cambios anatómicos y por consiguiente en cambios fisiológicos. Ahora bien, dependiendo de la capacidad del huésped para reaccionar ante los estímulos, es posible que se pueda estar alcanzando la recuperación del equilibrio, es decir, la recuperación de la salud, lo cual sería una resolución favorable para el paciente, pero por otro lado puede lograr también la presencia de una nueva homeostasis, la cual hace referencia a la presencia de un estado crónico. Y por último tenemos la aparición de secuelas, invalidez o muerte como posibles resoluciones. Por otra parte, la prevención secundaria y terciaria se van a encontrar formando parte del periodo patogénico. Por medio de la aplicación de la prevención secundaria se van a estar poniendo en marcha medidas o acciones preventivas, las cuales van a estar dirigidas a los pacientes, tales como lo son, por ejemplo, los exámenes médicos periódicos, para de esta manera brindar atención médica oportuna de una detección de enfermedades en etapas tempranas. Mientras que la prevención terciaria se va a estar enfocando en acciones médicas que nos van a permitir limitar o disminuir las consecuencias producidas por una enfermedad. Se van a estar aplicando con el objetivo de poder limitar la invalidez, estableciendo o detectando el grado de invalidez física, mental o social que se hayan presentado como consecuencias de una enfermedad. En base a esta evaluación se van a estar estableciendo programas de rehabilitación que van a tener como principal objetivo la recuperación del paciente y esto va a ser posible a través de la recuperación de la función y a través de la recuperación de la eficacia de los tejidos y de los órganos que han sido afectados como consecuencia de una enfermedad. La historia natural de la enfermedad se refiere a la evolución de una enfermedad en un individuo o en un paciente a través del tiempo, en ausencia de intervención médica hasta llegar a la resolución de la misma. Ahora bien, se ha descrito la historia natural de varias enfermedades, tanto de enfermedades no transmisibles así como de enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son todas aquellas enfermedades que van a ser capaces de transmitirse de persona a persona o mediante la intervención de algún tipo de vector, como lo es en el caso del dengue. La historia natural de las enfermedades transmisibles se divide en dos periodos. El primero de ellos corresponde al periodo de latencia, el cual consiste en el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. El segundo periodo corresponde al periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que se da la presencia de síntomas, hasta que se llega a la presencia de sintomatología. A diferencia de las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, como pueden ser diabetes, hipertensión, artritis, cuentan con sólo un periodo, el cual corresponde al periodo de latencia. En este caso, la terminología difiere un poco y nos dice que el periodo de latencia corresponde al periodo de tiempo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presencia o hasta la llegada de los síntomas. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de estos vídeos. En el próximo vídeo estaremos abordando un nuevo tema, el cual corresponde a la anatomía y a la fisiología. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún compañero o compañera que también se encuentren estudiando para este examen. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.